Carmen se me perdió la cadenita con el cristal del nazareno que tú me regalaste que tú me regalaste que tú me regalaste que tú me regalaste Carmen por eso no voy a olvidarte si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho a ti y el nazareno a ti y el nazareno a ti y el nazareno Carmen pero me queda tu retrato el lindo pañuelito blanco y el rito de tus cabellos Carmen pero me queda tu retrato y el rizo de tus cabellos y el rizo de tus cabellos Carmen mi morenita consentida tú eres parte de mi vida Carmen tú y el nazareno tú y el nazareno Carmen tú y el nazareno tú y el nazareno Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mi Diosquito el nazareno 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 Feliz Feliz Yo te doy todos los gustos, ya te llevé a Panamá Yo te compré coche nuevo y cabaña junto al mar Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí Pa' que no me sales más Y pórtate bonito, yo soy tu super marido Feliciana, Feliciana de mi vida Feliciana, Feliciana No me sales tanto, negra Feliciana, Feliciana De barriga llena Feliciana, Feliciana Corazón contento, negro Feliciana, Feliciana Feliciana Tú no eres más feliz Feliciana Porque no te da la gana Feliciana Tú no eres más feliz Feliciana Porque no te da la gana Feliciana Si te dicen por ahí Que tengo muchas mujeres Debes sentirte feliz Que tengo siete poderes Pero eso sí Pero eso sí Pero eso sí Pero eso sí Pa' que no me sele más Pero eso sí Pero eso sí Pero eso sí Pero eso sí Pa' que no me sele más Y pórtate bonito Feliciana Yo soy un super marido Feliciana Y que hubo de tu prima hermana Feliciana Pórtate bonito Feliciana Feliciana No te vaya a pasar Feliciana Lo que le pasó a Baruja Feliciana ¡Vá a Baruja Nueva Feliciana 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 que comprender que yo no nací para una mujer, Maruja tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer. Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete y yo apenas tengo tres, ¿y entonces por qué te enfureces? Y entonces por qué te enfureces. Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso, Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso. Si tengo tres cosas buenas, la platica para gastarlas y el derecho de vivir y ánimo en el corazón, y ánimo en el corazón. No me pongas cantaleta, Maruja. No me volques la chancleta, Maruja. Lo mejor es que te quita, Maruja. Porque te puedo cambiar, Maruja. Ya lo sabes, Maruja. No me jorobes la chancleta, déjame quieto, déjame quieto porque el asunto está peligroso, y te está peligroso. Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer. Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete, y yo apenas tengo tres, ¿y entonces por qué te enfureces? Y entonces por qué te enfureces. Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso, Maruja. Si tengo tres cosas buenas, la platica para gastarlas, el derecho de vivir y ánimo en el corazón, no me pongas cantaleta, ni me volques la chancleta, Maruja. Lo mejor es que te quita, Maruja. Porque te puedo cambiar. Déjame quieto, Maruja, déjame quieto. Va, pues. Y la vecina saque este tema. No, no, no. Hey, hey. Si vieron aquella ingrata, esa que vivió conmigo, la que buscó otro marido, porque yo no tenía plata. Si vieron aquella ingrata, esa que vivió conmigo, la que buscó otro marido, porque yo no tenía plata. Si vieron cómo anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, y ya se está poniendo flaca. Si vieron cómo anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, y ya se está poniendo flaca. Si vieron cómo anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, y ya se está poniendo flaca. Ya se está poniendo flaca, por traicionera, ya se está poniendo flaca, por mala, ya se está poniendo flaca. Con la misma ropa, ya se está poniendo placa, se está poniendo placa Ya se está poniendo placa por mala, ya se está poniendo placa Por traicionera, ya se está poniendo placa, por ingrata, ya se está poniendo placa Por faltaria, ya se está poniendo placa, mala mujer, ya se está poniendo placa Por ingrata, mi cariño, ya se está poniendo placa Ya no te quiero, ya se está poniendo placa Vete lejos, ya se está poniendo placa Te acabaste esta huelela, ya se está poniendo placa Mala, ya se está poniendo placa Lupita, Lupita, ay, Lupita Lupe, 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 Lupe Ay, Lupita Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, Lupita hermosa Baila esta cumbia que es guapachosa Sí, Lupita, baila Lupita Sí, Lupita, baila Lupita Baila Lupita, baila Lupita Baila Lupita, baila Lupita Ay, ay, ay Nos vamos a los ángeles y al California A bailar la cumbia ¡Ay, chamarrita! Lupita, Lupita, ay, Lupita Ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, Lupita hermosa Baila esta cumbia que es guapa, chosa ¡Ay, Lupita! Baila, Lupita ¡Ay, ay, ay! Chaparra Ey, lupita Vamos al Salón México a bailar la cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 Una mujer del montón eres tú Una mujer del montón, del montón Una mujer del montón eres tú Una mujer del montón Tú no fuiste la más bella Del barrio la consentida La que destrozó mi vida burlando mi corazón Hoy eres una perdida Una mujer del montón ¡Suscríbete al canal! Una mujer del montón eres tú Mírate, mírate Y verás que eres bonita Mírate, mírate Mírate bien al espejo Pa' que no sientas complejo Si alguien te dice feita Pa' que no sientas complejo Si alguien te dice feita Mírate, mírate Mírate bien a los ojos Mírate, mírate Y mira al fondo del mar Que tiene el mismo color De su esplendor al mirar Que tiene el mismo color De su esplendor al mirar Mírate 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 al espejo Vida mía Pa' que veas que eres La más bonita del mundo Mírate, mírate Ponte la mano en el pecho Mírate, mírate Y dile a tu corazón Que yo solo soy el dueño De tus caricias de amor Que yo solo soy el dueño De tus caricias de amor Mírate, mírate Y verás al cielo Mírate, mírate Y sabrás que te quiero Mírate, mírate Que te amo con locura Mírate, mírate No le hagas caso a la gente Mírate, mírate Que tú eres la muchacha más linda Mírate, mírate Mírate del mundo Mírate, mírate Y verás al cielo Mírate, mírate Mírate, mírate Mírate, mírate En la noche clara, vestida de estrellas, suenan los tambores en las playas de Marbella, suenan los tambores en las playas de Marbella. Allá va Marixa, yo me voy tras ella, allá va Marixa, yo me voy tras ella, a bailar la cumbia en las playas de Marbella, a bailar la cumbia en las playas de Marbella. Allá va Marixa, yo me voy tras ella, allá va Marixa, yo me voy tras ella, a bailar la cumbia en las playas de Marbella, a bailar la cumbia en las playas de Marbella. ¡A bailar la cumbia en las playas de Marbella! ¡A bailar la cumbia en las playas de Marbella, a bailar la cumbia en las playas de Marbella! ¡Gracias! 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 Esta cumbia tropical con su parpadear de velas es canto sentimental cueva y vente caderas ¡Gracias! 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 Las hembras se ven pasar ondulando su cintura como cirenas del mar con su ética hermosura ¡Gracias! Todos queremos bailar al empujo del tambor este ritmo tropical orgullo de mi nación ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Cantaba la tía María con cuatro paquetes velas Y una media me llevé con cuatro paquetes velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer hasta que el sol caliente Aunque diga ya acabó, que hay novedad en Palenque Yo quiero amanecer hasta que el sol caliente ¡Huemona! ¿Y cuándo viniste? ¿Y cuándo te vas? Yo vine mañana y me voy a che ¡Hue mujer o diablos! Otra vez diciendo las cosas al revés Te voy a pedir un favor El día que yo me muera Que me suene la tambora Y una gaita que sea buena Como soy bien pobrecita Recomiendo mi tambor Se lo entreguen con mi pito ¡Ay, al dueño de mi amor! Con cuatro paquetes velas Cantaba la tía María Con cuatro paquetes velas Y una media me llevé Con cuatro paquetes velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga ya acabó Que hay novedad en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente ¡Un saludo a la tierra linda de Pambelé! ¡Palenque! ¡Palenque! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!